Este viernes el seleccionado dirigido por Jorge Sampaoli encabezará el anteúltimo partido de esta gira de amistosos europea de marzo. Será frente a Italia el partido en la cancha del Manchester City en el Eiti Had Stadium en Inglaterra. Y Argentina, donde se está entrenando en el predio del Manchester City, ya prepara algunos equipos. En el día de ayer Jorge Sampaoli paró un once titular con cuatro defensores. Willy Caballero sería el arquero titular, el arquero número tres en consideración del técnico. Fabricio Bustos el número cuatro. La saga central estaría compuesta por Nicolás Otamendi. La duda pasaría si es Marcos Rojo o Facio quien lo acompaña al central del City. Y por la izquierda Nicolás Tagliafico. En la mitad de la cancha, tres mediocampistas. Biglia como número cinco ya tendría su lugar asegurado. Por la derecha estaría Manuel Lanzini, el jugador del West Ham. Y a la izquierda la duda pasa por Leandro Paredes, el joven ex Boca de 24 años. O Eber Vanega, el jugador del Sevilla. Los tres de arriba, Lionel Messi como enganche. Por la izquierda Di María y como centro delantero, el Pipita Gonzalo Higuaín. Sería el once de Sampaoli para jugar frente a Italia el día viernes. El próximo partido que será frente a España la semana que viene. Veremos cuál será el equipo. Seguramente Sampaoli pare el once titular que tenga en mente de cara a lo que será el Mundial de Rusia. Ya cada vez falta menos para la cita mundialística que para la Argentina. Arrancará el próximo 16 de junio en el partido que lo tendrá frente a frente con Islandia. Uno de los argentinos que tendrá este viernes alguno de los rivales de la Argentina. Y que tal vez podrá oficiar un poco jocosamente si lo decimos como espía del seleccionado argentino. Será el Tigre Gareca. Entrenador actualmente de Perú. Enfrentará el día viernes a Croacia. Uno de los rivales de Argentina en la fase de grupos. Y el próximo martes enfrentará a Islandia. Islandia, otro de los rivales, el primer rival de la Argentina en la fase de grupos del Mundial. También tenemos que hablar de uno de los hechos del fútbol argentino que la verdad no se terminan. Hechos lamentables. La barra brava de Platense golpeó a los jugadores y les hurtó parte de su indumentaria. En lo que fue uno de los partidos de la B metropolitana. Jugaba frente a estudiantes de caseros. Perdió su partido 1 a 0 Platense en su cancha. Y así fue agredido por los barras del equipo de Vicente López. La verdad, una verdadera lástima que sigan sucediendo estas cosas en el fútbol argentino. Esperemos que el gobierno y las autoridades tomen represalia con los inadaptados de siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!